Los balearios de Castilla-La Mancha están entre los más demandados por el turista termal. De vez en cuando viene bien, relaja, está muy bien. Sí, bueno, voy varias veces a la piscina, o sea que bien, porque los chorros van bien para la espalda y sales como nueva. Sale una hecha, pues ya ves tú, una reina, tú verás, y si te hacen todas esas cosas que te hacen, pues sales de así con 10 años menos. Además, es una de las regiones donde los usuarios hacen mayor gasto. Son datos que se desprenden de un sondeo realizado por el Observatorio Nacional de Turismo entre los meses de abril y junio. Y es que pasar unas horas en un balneario o un spa tiene múltiples beneficios. En cuanto a beneficios, pues el primero que vemos es relax. En la parte de piel se nota una recuperación muy grande, en problemas dérmicos, en problemas de artritis y artrosis o reuma también. Para Juan, uno de los usuarios habituales de balnearios, es la mejor manera de tratar su artrosis. Andar más que nada en el agua y hacer estiramientos y todo eso. Margarita también es usuaria habitual. Viene desde hace dos años, cuatro veces por semana. Sobre todo movilidad, porque en el agua puedes hacer cosas que fuera de ella te cuesta mucho trabajo y duele más. Entonces, todo lo que sea tema de rehabilitación y movilización dentro del agua es mucho menos doloroso. Según este estudio, el 98% de los agüistas son turistas nacionales. Y el perfil del visitante es en su mayoría mujeres que superan los 60 años de edad. En total, el 46% de los usuarios están en una franja de edad comprendida entre los 46 y los 60 años. Aunque esta tendencia está cambiando. El enfoque de espas o balnearios también está teniendo ahí una regeneración. La gente joven lo está enfocando de otra manera. Ya el concepto de balneario no va asociado a tercera edad. Muchos de estos agüistas buscan la belleza a través de la salud. Y es que no hay nada más bello que un rostro relajado.